Mientras tanto, el jefe de la fracción del partido Arena acusó al gobierno de estar mintiendo de nuevo respecto a la situación fiscal. Alberto Romero restó credibilidad al riesgo del que hable Eugenio Chicas de volver a caer en una crisis de impacto. La verdad nos sorprende, yo creo que es querer asustar con el petate del muerto el hecho de estar hablando de poner en peligro la dolarización cuando todo el país debe tener claro que quien no ha cumplido el acuerdo de noviembre es el gobierno de la FMLG. El problema es que ellos no han cumplido, o sea, no hay otro problema en esto. Arena dice estar dispuesta a votar por más endeudamiento, pero el gobierno antes debe sincerar las cuentas y explicó que no es cierto que estén necesitando 282 millones de dólares para pagar pensiones y las elecciones. Gracias.